Voy a recordar a alguien grande, que era mi hermano, mi amigo Siempre puro para adelante, se aventaba a más riquitos Atrás de un buen volante, el recorría los caminos Siempre fue inquieto el campeón, con Oe y Mario al tiro El padre de cuatro hijos, y su esposa era blanca Ella nunca se rasó, ni en las buenas, ni en las malas Era el alma de la fiesta, que el ambiente le gustaba Marco Antonio Venegas, el compita, se llamaba Ya cuando andaba entrado, se aventaba un palomazo Hoy con mucho corazón, marquitos, te recordamos El mediano de tres hermanos, el compa siempre alegre Un gallo muy responsable, muy ejemplar como padre Corazares del destino, hoy Marco se ha marchado Puesto una bala en Laredo, la vida le ha arrebatado Hoy se encuentra en el cielo, hoy quisiera recordarlo Y que suena en su corrido, para mi amigo, mi hermano Era el alma de la fiesta, que el ambiente le gustaba Marco Antonio Venegas, el compita, se llamaba Ya cuando andaba entrado, se aventaba un palomazo Hoy con mucho corazón, marquitos, te recordamos Marco Antonio Venegas, el compita, se llamaba un palomazo Marco Antonio Venegas, el compita, se llamaba un palomazo